Los municipios de León se ofenden porque investigamos en qué se gasta el dinero, sobre todo el dinero que proviene de apoyos sociales y que maneja directamente la oficina del alcalde. Parece una práctica muy vieja, muy antigua, derivada del viejo corporativismo preista, de dejarle al alcalde un guardadito ahí para que dé dinero a complacencia a ciertas organizaciones que van y acuden a este tipo de solidaridad o de apoyos. Es un dinero no regulado, sería importante que en esta época donde la prevalecencia de mecanismos de transparencia es lo que la sociedad quiere, pues esto quedará muy claro. En las investigaciones de Zona Franca, como ya usted ha podido seguir, encontramos que en un apoyo fuera de contexto, totalmente diferente de lo que ocurrió en el pasado, una organización encabezada por una hermana del presidente municipal, en lo que vemos como un posible conflicto de intereses, recibió 800 mil pesos en 2016. Muy bien, puede ser que este dinero sirva para muchas cosas útiles. Lo importante, como se trata de dinero público, sería comprobarlo. Estos 800 mil pesos, ¿en qué se gastaron? ¿Cómo lo comprueba la organización llamada Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicio al municipio por el uso de este recurso público? Bueno, pues esto es lo que no ha sido posible comprobar. Y más allá de la molestia, pues tenemos que seguir investigando. Mi compañera Alfonsina Ávila, quien ha estado desde que inició esta investigación, atenta a todos los seguimientos, está aquí conmigo para comentarme cómo van las cosas al día de hoy. ¿Cómo estás, Alfonsina? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues el día de hoy nosotros publicamos una nota donde damos a conocer que, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Lumaip, pedimos, solicitamos los informes trimestrales de los apoyos entregados a diversas organizaciones por parte de la Secretaría Particular a la SECAS, que es esta coordinadora de clubes, que hasta el 23 de julio del año pasado era presida por Carmen López Antillena. Y cuál fue nuestra sorpresa, que justo al pedir esta serie de comprobantes, pues no se tienen la comprobación ni la carta compromiso de estos 800 mil pesos que le entregan en un donativo extraordinario a esta coordinadora de clubes. No se permitiría que esto le pasara a otro tipo de organizaciones. No parece que se trata de un caso de excepción, que es también lo que suena importante investigar. Así es. Llama mucho la atención que las facturas y sobre todo las comprobaciones que hace esta coordinadora de clubes a la unidad, pues tienen, pues están muy raras, porque no tienen concordancia, porque tienen sellos de una fecha, las facturas se expiden en otra y pues no se tiene mucha claridad del manejo de los apoyos. Pero están lejos de comprobarse los 800 mil pesos. Los 800 mil. Independientemente de lo confuso que sea la comprobación. Los 800 mil pesos que se le dieron de un donativo extraordinario no son comprobados. En esta solicitud que se hace no se entrega ninguna factura, no se entrega fotografías comprobatorias de esto. Y pues hay algo que llama mucho la atención, y tú comentaste al principio del programa, que es que el titular de la Secretaría Particular, que es el señor Gonzalo León, hizo una gira de medios en diferentes medios locales, donde explica que hubo una reforma al reglamento interno de la administración pública para entregar estos apoyos, para que ya no sean discrecionales y directos. Esto ocurrió después de que le dieron los 800 mil pesos a SECAS. Y además muy poco después, o sea, hay muy poca diferencia entre la entrega de este apoyo de 800 mil pesos y posteriormente la reforma normativa de este reglamento. Así es, pasa menos de 20 días cuando se entrega este apoyo y posteriormente la hermana del alcalde deja esta coordinadora de clubes. Digo, sospechando de alguna manera podríamos pensar que se decidió reformar después de entregar este último apoyo. Primero entregamos el apoyo y luego hacemos un movimiento para reformar y que ya no se pueda hacer este tipo de movimientos. Esto es como muy premeditado, ¿no? Sí, parece que es muy premeditado, sobre todo porque la Secretaría Particular no tiene reglas para medir esta entrega de apoyos. No se ve cómo lo hace la Secretaría de Desarrollo Social y Humano o el propio Cedesol, donde le pide a las organizaciones civiles que comprueben el recurso y los alcances que tiene la población cuando se les ofrece o se les asigna un recurso en particular. Muy bien, Alfonso. Bueno, esto seguirá. Seguirás investigando sobre estos temas. Estamos pidiendo más documentación a través de acceso a la información y vamos a tratar de saber qué pasa con estos apoyos. Por cierto, te preguntaba yo hace rato, antes de entrar al cuadro, cuando estábamos en la redacción, cómo se comporta este tipo de partidas de 2015 a 2016, es decir, del fin de la administración priista, ya terminó en manos de Octavio Villasana, y del inicio de la de Héctor López Santillana. Es muy interesante eso porque la partida de la Secretaría Particular incrementó del 2015 al 2016 en al menos 2 millones de pesos. ¿De 5 a 7 millones? De 5.5 millones de pesos se incrementó a 7.5 millones, es decir, 2 millones más, y se entregaba de manera discrecional y directa. Estos 2 millones representan un 40%. Sí, hay algo muy interesante. Pero déjame decirte algo, el contexto en el que se da. 2016 fue un año de mucha austeridad. Héctor López Santillana recortó muchas partidas en muchas dependencias porque tenía problemas, como le habían entregado el ayuntamiento, y muchos pasivos. Pero aquí no hubo austeridad, aquí se incrementó 40%. En esta partida no hubo austeridad, y sí es importante destacar que en esta coordinadora de Clubes Las Secas tuvo un incremento en relación al apoyo que se le venía dando por parte de la administración de la priista Bárbara Botello. También es importante destacar que el titular de la Secretaría Particular ha estado manifestando en los diversos medios que se eliminó el artículo 90 de los lineamientos de austeridad, es decir, donde se supone que la presidenta municipal tenía las facultades discrecionales de entregar estos apoyos a las organizaciones o a las personas que ella quería. Se eliminó después de haber otorgado el apoyo a Secas. Así es, o sea, tuvieron un chance para usar esta como la una. Digamos que se usaron las reglas barbaristas todavía para favorecer a la organización donde la hermana de la Cala ocupaba un lugar preeminente, y luego ya se modifican las reglas del pueblo. Así es. No se ve muy bien, digamos. Y bueno, el día de hoy, hace unas horas, el síndico panista Carlos Medina Plasencia, que ha estado muy a favor de la transparencia y ha promovido estos convenios con el SIDE, opinó respecto al tema y consideró que esta partida está a manos del alcalde y que no debe de tener la Secretaría Particular ningún tipo de recurso y que esto debe de ser manejado por la Dirección de Desarrollo Social Humano o el DIF. Muy bien. Se necesitan metas para esas partidas. Al interior del ayuntamiento, desde la fracción panista también se opina que esto debe ser regulado. Así es, debe de tener más transparencia. O que ni siquiera se opere desde ahí, como dice Medina. Sí, exacto, sí. No tendría por qué estar en una dirección que no tiene ni siquiera las mediciones o los alcances. Y próximamente publicaremos el listado completo de asociaciones de todo tipo que han recibido estos apoyos también para que se pueda revisar públicamente quiénes sí y quiénes no. ¿Qué prioridades parece tener la administración? ¿Cómo se comportó esto en 2015 y cómo se comportó en 2016? Así es. En próximos días publicaremos esa información aquí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El tema queda abierto.